Llegaron ya los reyes y eran tres Melchor Gaspar y el negro Baltasar A ropa y miel le llevarán Y un poncho blanco de alpaca real Llegaron ya los reyes y eran tres Melchor Gaspar y el negro Baltasar A ropa y miel le llevarán Y un poncho blanco de alpaca real Changos y chinitas duérmanse Que ya Melchor Gaspar y Baltasar Todos los regalos que harán Para jugar mañana al despertar El niño Dios muy bien lo agradeció Comió la miel y el poncho lo abrigó Y fue después que nos miró Y a medianoche el sol relugó La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Gracias.